hola mis amigos de su canal nicaragüense como están espero que se encuentren súper bien saludos a todos los amigos que nos ven desde diferentes lugares desde diferentes países y aquí estamos mis amigos a medida de lo posible pues haciendo estos vídeos para todos ustedes y este vídeo fue grabado con un amigo que se dispuso me llamó y me dice vamos te voy a llevar te voy a llevar a que grabé una parte de managua y también lo llevó hasta malacatoya y bueno como les digo no estoy al 100 no estoy al 100 y no tuviéramos en muchos lugares en muchos lugares de nicaragua y bueno pero aquí estamos con todos ustedes compartiendo un poco el ambiente de estos últimos días como ustedes saben ya a partir del día de hoy el día de hoy ya pues muchas personas están saliendo de sus obligaciones están saliendo de sus trabajos nos encontramos en la carretera panamericana estamos contigo al barrio guaspan norte y guaspan sur saludos pues a nuestro amigo henry que no sea la última vez que nos invite para hacer vídeos estamos en reposo ahorita no podemos estar haciendo vídeos ni en bicicleta nada de eso mis amigos por el momento estamos parando y bueno quiero decirles que aquí estamos y aquí estamos para todos ustedes que nos están viendo hoy 55 de marzo la mayoría deja de elaborar la mayoría deja de trabajar el día de hoy se despide de su trabajo y muchos pues aprovechan a disfrutar en familia bueno esta vez nos tocó quedarnos en casa nos tocó quedarnos en casa y bueno así es no todos los años son iguales hay que aprovechar si cada momento y como siempre lo he dicho el mejor momento el mejor lugar con el que podemos estar independientemente de las situaciones que estemos pasando amigos es con la familia aquí a la izquierda estamos pasando también por el barrio guaspan sur la familia estamos pasando también por el barrio hugo chávez barrio hugo chávez muy famoso este barrio ya su canal nicaragüense lo ha grabado en muchas ocasiones también canal managua nicaragua en ciclismo lo ha grabado vamos llegando aquí estamos en arrocargo famosa esta parada icaragüense los semáforos del arrocargo también siguen los siguientes semáforos que son los semáforos de la subasta si doblamos a la derecha como en otras ocasiones les he dicho está el mercado el mayoreo saludos a los amigos que nos han contactado por whatsapp han sido como tres amigos que nos han contactado por whatsapp y gracias a todos aquellos que comentan que siempre están con nosotros en cada video saludos especiales a todos los que nos están compartiendo el contenido a pesar de que no estemos visitando ningún mar ningún río ningún destino por el momento pero están con nosotros aquí en managua aquí en managua vamos a ver qué día el chavalón sale a hacer un video cerca para mostrarles cómo se ve el ambiente sobre autopista sobre la carretera como sabemos la carretera como sabemos la carretera a partir ya del día de mañana totalmente vacía van a estar en managua y vamos a ver vamos a ver vamos a ver si nuestro amigo henry o otra persona pues hace un video ahí nos comparte para que se lo compartamos con todos ustedes y vean cómo queda la capital luego que la mayoría pues sale de vacaciones ya sean de vacaciones por Nicaragua pues le deseamos que la pase muy bien que la pase bonito que siempre que anden por las carreteras y van manejando o si quieren rentar automóviles también le voy a recomendar un sitio allá por Santa Rosa alquilan vehículos a excelentes precios a excelentes costos aquí estamos en la parada de la subasta mucho matagalpino van a aprovechar van para su hermoso departamento de matagalpa más de 300 kilómetros mi amigo y notega que precioso estar en esos lugares en esta fecha visitando a su familia pienso que a pesar de que muchos están pensando en ir al mar ir a la playa creo que es mejor ir y pasarlo junto a sus seres queridos aquí a la izquierda estos semáforos que acabamos de pasar es del residencial las mercedes otro residencial que ya hemos grabado muchas veces en este su canal nicaragüense ahí estamos viendo el hotel camino real el hotel camino real uno de los mejores hoteles se dice de managua son históricos son históricos estos hoteles cerca del aeropuerto internacional muchas personas se preparan a venir a nuestro país para esta fecha este mes muy bonito pero muy caluroso y que muchos aprovechan pues a visitar mares lagunas para quitarse ese calor de la capital aquí en la capital esto está súper caliente les dije que es el mes más fuerte donde las temperaturas pueden llegar hasta los 38 grados centígrados así es que mis amigos compartan este contenido con sus amigos con sus familiares acerca de mi salud pues ahí vamos mis amigos esperando pues que ya pronto hagamos nos hagamos esa cirugía y ya podamos estar al 100 al 100 si doblamos a la izquierda vamos hasta lo que es el nuevo carnic el nuevo carnic mis amigos bueno si andan o van a destinos preciosos de nicaragua recuerden siempre llevar sus documentos recuerden siempre andar con su sticker de rodamiento la circulación de su vehículo inspección mecánica licencia ya no hablemos mis amigos y el seguro de su vehículos para evitarse multa y también pues no viajar a exceso de velocidad aquí estamos pasando a la derecha por el aeropuerto de managua y frente tenemos el antes llamado hotel las mercedes espero que te haya gustado este video espero que lo compartas con tus amigos con tus familiares saludos hasta eeuu hasta canadá ese país donde también hace bastante frío canadá saludos a todos aquellos que nos están viendo y compartan este contenido con sus amigos y sus familiares gracias gracias nos vemos hasta un próximo video y seguiré mostrándole el recorrido hasta llegar a malacatoya que hicimos hace varios días nos vemos hasta un próximo video desde su canal nicaragüense recuerde suscribirse al canal managua nicaragua nos vemos hasta un próximo video desde su canal